Bienvenidos a México a la Especial y Defensa. La violencia con la que operan distintas bandas criminales ha llevado al ejército mexicano a incrementar su poder de fuego. Y en Zacatecas, las fuerzas militares llevan ahora lanzacohetes, conocidos en el mundo con el nombre de blindicide. Su poder de fuego permite neutralizar vehículos blindados de hasta 300 milímetros de acero laminado, similares a los vehículos de construcción casera que llegan a usar algunas bandas. Su calibre es de 83 milímetros y dispara cohetes con cabeza explosiva de medio kilogramos, del tipo explosivo, antipersonal o incendiario. El lanzacohetes tiene un rango máximo de 900 metros y una cadencia de 6 tiros por minuto máxima. El lanzacohetes de fabricación belga tiene un peso de 8.4 kilómetros y mide 1.7 metros. Cuenta con un alcance máximo de 900 metros. También puede perforar paredes de hormigón de hasta 1.5 metros de espesor. El lanzacohetes puede ser empleado para disparar granadas de fragmentación de humo o de iluminación. Actualmente los ejércitos de Suiza y de México lo siguen empleando. Actualmente los ejércitos de suiza y de México lo siguen empleando. Actualmente los ejércitos de suiza y de México lo siguen empleando. Actualmente los ejércitos de suiza y de México lo siguen empleando. Actualmente los ejércitos de suiza y de México lo siguen empleando.